¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de Run Simulator y es que hoy empezamos fuerte Porque tenemos multiplicador de precio por 2 y tenemos en carne de caza ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Cazad! Di que sí, vea, 7, 5, 6, 210, 150, vamos, vende, vende, vende ¡1294! ¡Vámonos! A ver, ¿1294? ¡Ojito, eh! ¡1294! ¿Eso que sí? ¿Tengo 1294? 1294. Podríamos comprarnos un coche Pero quiero acabar cositas antes, ¿vale? Yo creo que a los cerdos no les debe de quedar mucho ya En plan para crecer, o sea, para que tenga lechoncitos y esos lechones se vayan convirtiendo en más cerdos Y así muchos, muchos, muchos y muchos, ¿vale? Yo creo que no le queda tanto Entonces, ¿vamos a intentar comprar acero? Yo creo que sí vamos a comprar acero Luego y después, si no, compraremos mucho cerdo, muchas vacas La producción de quesos creo que ya estaba completada Tendríamos que quitarla ya porque estarán todos los quesos hechos De hecho, hoy no tenemos para vender quesos No se venden, ya está, se guardan y punto Espero que se puedan guardar bien De momento tenemos aquí para comprar Tenemos 1294 Creo que tengo que comprar dos más de metal Para poder terminar el comedero Quizá Es que se nos complica mucho la cosa, ¿eh? Llevo dos neveras, por cierto Que no lo he dicho, llevo dos neveras Pero bueno, vamos de momento Vamos a comprar uno de metal Dos de metal son mil Y luego nos quedaría 250 1250 con 50 de cemento ¿Vale? No lo vamos a llevar todo Pum, del tiro Venga, gracias por su compra Nos vamos ¿Con qué todo nos hemos quedado? Con 44 Poco se habla de eso Tengo balas Tengo balas Pocas, pero tengo balas Vale, vamos a coger todo esto Porque, escucha Vamos Vamos a ir gestionando cosas Para luego poder tener Estamos preparando las bases Para unos O sea, unos buenos cimientos Para luego tener Una cantidad de animales Ingente ¿Vale? O sea, hay gente Y que se pueda Tratar tranquilamente Todo ello solo Sin muchos problemas Y que no tengamos Que tener que estar Cazando continuamente O sea, el tema es Gestionar una economía Buenísima Y yo creo que vamos a empezar Por unos buenos cimientos Una buena base Que va siendo Va a ser Haciendo, por ejemplo El comedero Yo creo que ha sido El comedero Porque el agua Tarda mucho más En gastarla Que la comida La comida se la cepillan Que da gusto Pero el agua Sí que es verdad Que tardan bastante más Entonces Teniendo en cuenta Que hoy un multiplicador De cazas por dos Que bueno Pues ya está Caza por dos Tranquilamente No tenemos ya más caza Es cierto que últimamente Me salen menos osos De los que me solían salir Pero bueno Son cosas que pasan En la vida Antes cazaba Cuatro o cinco Del tirón Ahora a lo mejor Cazo dos Tres Un par de ciervos Vileniño Vileniño Ahí he fallado Espera Como no pare No le damos Buenísima Buenísima Eso sí Vale Hemos fallado Una de gratis Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque lo tenemos Lo que sí que voy a hacer ahora Es ir corriendo A vender esto Para tener un poquito Un poquito más de pasta Vamos a ver si a ti no Que siempre me leo con las teclas ¿Vale? Ahora que estoy cerca Voy a ir a venderlo Y vuelvo enseguida Y nos vemos en En lo que viene a ser Nuestra tienda Nuestra tienda del amor Nuestra tienda Nuestra hacienda Y hacer riqueza La granja Vamos Ya estamos en la granja Aquí nuestra granja del amor Donde todas las Cosas se quieren mucho Se quieren tanto Que ponen huevos Y Madre mía Escucha lo de Lo de las cacas de De las gallinas A ver Que yo entiendo Que comen mucho Y esas cosas Pero que Podrían cortarlas un poco ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es? Que en un día Te caguen Yo que sé Veinte veces Tío Pero bueno Pero por favor Pero gallinacias Que me dan ganas De Pues yo lo amarillo Me dan ganas De cogerlas a todas Y decir A vender A vender A vender A vender Bueno ahí las dejamos ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer En el día de hoy? Pues mira Vamos a coger Todo esto de aquí Lo vamos a poner Tal que aquí Ya tenemos cincuenta Vamos a coger Este de aquí Escucha Escucha Que se viene Que se viene Y ya tenemos Cien Nos faltaría Veinticinco ¿Llegaremos a tener Veinticinco? Yo creo que sí ¿No? Veintiséis Vámonos Vámonos Ahí lo tenemos Ciencientos veinticinco Ahora necesitaríamos Cincuenta de cemento Escucha No habremos comprado Cemento ¿No? Ojo Ojo Por cierto Esto se puede poner Encima de una Perfecto ¿Cuánto tengo en lo otro? Cincuenta y uno Tenemos cincuenta y uno ¿Cuánto tenemos de cemento? Cincuenta de cemento Pero bueno Me estarás diciendo Que tienes cincuenta de cemento Y que acabas de terminar El comedero de comida Dice Mantener R Para llenar El comedero de comida Nos cuesta Doscientos Y pulsa Para activar Desactivar Ojo Que tiene un radio ¿Eh? Ojo Que tiene un radio Y no estará Nuestra granja Dentro de ese radio Espectacular Pues menos mal Porque mover esto No se puede Vale Y mi pregunta es Si yo Vamos a poner las luces Que se nos van las luces del día Si yo tengo uno de estos Tengo que gastarme Doscientos No puedo meterlo aquí No Vale Pues tengo que gastarme doscientos Para Rellenar el comedero Vale, vale Sin problemas Escucha Pues nos gastamos doscientos Si todo sea eso De momento Aquí le ponemos comida El tema del agua Uno con Vale Vamos a quitar esto Vamos a rellenar un poquito de agua Ahí Vale Aquí vamos a meterle Es que mira la de huevos Que ahí ya Ciérrate ahí Vale Agua, agua, agua Teníamos aquí cubos Sí, sí, sí Teníamos del pozo Y tenemos todavía de aquí ¿Verdad? Yo creo que de aquí Todavía podemos sacar agua ¿Se llena esto o no se llena esto? ¿Ya no se llena? Bueno, no pasa nada ¿Por qué? Porque ahora nos venimos aquí Y sacamos agua del pocín Tirirín Del pocín Tirirín Y ya está El agua esto de que se vea tan Tan verde No da buena espina Ya os lo digo yo Que esto de que se vea tan verde No da buena espina Venga, crack Vamos Vamos Saca el cubo Saca Cuando se pone tontorron El sistema este del cubo Vamos a ver Venga Lo tiene Lo Es Madre mía, niño Si tú veas como estoy moviendo el ratón ahora Estoy haciendo aquí Para adelante, para atrás Por cierto, se ve un poco oscuro Voy a Se ve oscuro y se ve bien Es una mezcla Porque ahora voy a encender esta luz Y se va a ver un poco peor Que también va a ser otra mezcla Pero bueno A mí se me ve un poco peor Pero se ve mucho mejor el croma Eso está bien ¿Cómo vamos con el agua? ¿La sacamos o no? Madre mía ¿Será hijo de...? Sube a la manivela Sube a la manivela Ya está Menos mal Estaba a punto de tirarme por el pozo Bueno Las gallinas ya estarán durmiendo Con lo cual ya no salen Perfectísimo Ya rellenamos esto Con paciencia Amor y tesón Ok Ok, ok Vamos a darle otra De gratis De gratis Vamos a darle otra de gratis Porque me ha gustado lo de la manivela Y porque si no lo hago ahora El próximo día puede que muerda a alguien Dale a la manivela Dale a la manivela Que lo pesa tanto Lo has hecho mil veces Venga Sube Baja Ahí lo tenemos Cuando se pone Se pone Y esto Como me está costando tanto ¿Quieres tener lechones ya? La Virgen Santa Si estás Si es que estás pa' parir ya Estás pa' parir Y la vaca se hay recostaditas A su rollo Voy yo ¿Quieres decir la que tenga lechones ya? Madre mía 4,27 4,1 Venga Metemos esto aquí Y listo Estos están caninos de comida Esto fuera Esto fuera Bien limpito todo Va Tenemos Ay que no puedo pasar por el cerdo ¿En serio? En serio Me bloquea el paso del cerdo ¿Tengo otro más de comida o no? No, no Tengo Esto lo de los huevos mola Porque ya a veces que Se me ha caído uno Haces así Lo quitas Y salen tres polluelos ¿Sabes? En plan que hayan crecido O lo que sea Bueno, igual El caso es que vamos a dormir Que es de noche Vamos a dormir Se nos está liando esto Vamos a dormir Y por cierto Tengo ya la quesería Para que lo veáis Mira, mira Cien, 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 cien Esto es el queso Esto es el queso Sí, señor Cien por cien Queso a tope Quesos raudales Vale, vamos a echar una de guardadito Ahí estamos Y una de dormir Nos despertamos al día siguiente Y tenemos que comprar Para hacer queso azul Tenemos que A ver ¿Tendremos ya cerditos o no? ¿Habemos cerditos o no habemos cerditos? No lo sé Se venderán hoy Madre mía Mira, mira, mira Mira que quesos Mira que quesos Niño, mira que quesos Espectacular Tenemos que comprar Para hacer más quesos ¿Vale? Y estoy esperando también Vamos a A ordeñar De buena mañana Ojo el cerdito ¿Eh? Como salía Mira como se levantan todos De golpe Pum, pum, pum Vale No tenemos cerditos todavía ¿No? No tenemos cerditos Pues nada Escucha Diecisiete años después Y tendremos cerditos No pasa nada ¿Quieres ordeñar? Que tengo que Vale Me voy a poner con mis quehaceres De ordeñar Y cuando esté listo Vamos a ir a comprar Para hacer más quesos Y vemos que tenemos En la tienda del burger Que mira las ofertas Especiales del día Mira Lo que yo decía Quitas esto Y te salen polluelos Pero bueno Pero por favor Que me iba yo Me iba yo a preparar Aquí para salir Digo a ver si hoy Se Se venden los huevos de gallina Y me van creciendo aquí Los polluelos ¿Qué te parece? De hecho vamos a coger Más huevos Ahí Perfecto Vamos a empezar a coger Más huevos Porque total Si tardo un par de días En venderlos Los que están fertilizados Automáticamente me crecen Como acabáis de ver Esto es un pequeño Truqui de almendrugi Quita el cabezón Fulgencio Ahí lo tenemos Eso es Por quince o veinte huevos Yo creo que me habréis llevado Tranquilamente ¿No? Los que tenía Más los que he cogido A ver crack Si digo que te quites Es que te quites Haz lo que quieras Pero te quitas Crack Vale Lo tenemos Un montón de huevos El queso ¿Me lo llevo? Estoy por llevármelo Porque total Luego a lo mejor Es que claro Si me llevo el queso Y no hay que venderlo Es un estorbo ¿Se puede acumular Uno encima de otro? ¿No? Si, 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 si Se viene Se viene El quesito 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 Que buena pinta Tienen estos quesazos ¿Eh? Le quitas la parte de fuera Y luego por dentro Están cremosos Cremosos Dirás ¿En serio? ¿Lo has abierto? No Pero yo me imagino Que son así ¿Cómo os gustan a vosotros Los quesos? Si os gusta el queso Que esto es como todo ¿Yo puedo hacer una torre Aquí en plan Torre Pisa? Una torre Inclinada Ahí a tope Bueno ya La fabricación de quesos Ya la tenemos Controladísima Si, 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 si Controladísima Ciérrate las puertas Por si acaso Que no se escape el gato Vale Así que vamos a ir a vender Cosas Que no sé que podremos vender Pero vamos a vender cosas Tenemos huevos Tenemos Quesos De moho blanco Cuidado ahí Queso blanco Sería este en este caso Y luego pues podemos Ir a comprar Si cazamos un poco Ahorro 200 Lleno el granero Y me olvida De darles de comida Madre mía Durante un tiempo Luego Es cuestión De ahorrar un poquito Para hacer la torre de agua Y me olvido del agua Y eso significa Que cuando yo haga así Y vea caza Branco tirador Respira hondo Espera que se va a parar Delante mía No te vayas No te vayas Que la vamos a liar Pero por qué O sea No No Recarga Me niego Me niego Siete balas Hay que comprar más balas Respira hondo Apunta Escucha el viento Una en la tripa Otra en el costado Y es tucho Así se caza chavales Venga Que nos pilla de camino Pasamos por delante Turututu Turutu Pam Si era necesario chocarte No Pero Así somos nosotros Tres balas acá Escucha Enorme lo de las neveras De hecho Muchas veces salgo a cazar En plan Cojo la nevera Y me voy solo Ahí Cojo la neverita Me voy solo Y a tope Con Con todo Vamos ahí Vamos ahí Giro brusco Tres sesenta Uf chaval Porque estaba el árbol Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos hoy? Tenemos ternera Tenemos albóndiga de ternera Y tenemos cuajada Mi pregunta es La cuajada La cuajada La cuajada se tiene que hacer con Escúchame La cuajada se tiene que hacer con la leche seguro Mi pregunta Porque A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ver el glosario Porque si tenemos Menú de acciones De munición De caza Producción y queso Para producir cuajada Ordeña una vaca Y vierte la leche En una olla En el hornillo Añade mo Si lo deseas Y cocínalo Para producir queso Sácala cuajada Y colócala En la sala Del curadero Vale Es decir Dice Si solo queremos cuajada Para producir cuajada Ordeña una vaca Y vierte la leche En una olla En el hornillo Añade mo Si lo deseas Y cocínalo Dice Para producir queso Pero si solo quiero cuajada Con añadir el mo Y Pues escúchame ¿A cuánto está la cuajada? A 1,8 Vamos a hacer cuajada A tope Escucha Hoy la cuajada Del tirón En primer lugar Tenemos que Vender algo Porque tenemos 134 Yo creo que con 134 Si que podríamos Vale La idea es la siguiente Cazar un poco Recolectar algo de carne Venderla aquí Comprar mo Para hacer la cuajada Ojo No No el queso Sino la cuajada Y a partir de ahí Venderla Venga Vamos con eso A ver Estoy para vender En la tienda De animales Escúchame El queso De mo Blanco Cuesta 100 O sea 100 Venderlo Y Me resulta Bastante fácil El conseguir Leche Y el comprar Mo Escucha A lo mejor Invertir en vacas No estaría Nada mal De hecho Si nos vamos A la zona de compra Las vacas Por eso a lo mejor Son tan caras Que cuestan 650 Porque se saca bastante De la leche Me estoy planteando Porque claro Si yo quiero hacer ahora Por ejemplo El rollo de la cuajada Voy a necesitar Muchas ollas Porque yo entiendo Que voy a tener que hacer Una cuajada Vender la olla O sea bueno La olla Lo que es la cuajada En sí Y si saco Lo que es la cuajada Pero Y no la fermento Eso se queda como cuajada Yo creo que sí Vamos a probar Vamos a probar De momento vamos Vamos a vender ¿Qué vendo? ¿Qué vendo? Vendo La caza No me sale rentable Realmente Puedo vender El queso de mo Pero claro Es que sí El queso de mo Este me lo vende Vamos a comprar una cosa Vamos a comprar ¿Dónde está lo del mo? Aquí Mo blanco 125 Tengo 134 ¿No? Sí Venga Nos la jugamos Va Compramos uno Escucha Que sí Que sí Que esto va a salir rentable Que esto Vamos Se viene Se viene la inversión Son cinco Cinco cuajadas Venga Vámonos Rápido A casa Del tirón Déjate de vender Carne de leches Y de nada He conseguido Un par de osos Y poco más Así que Vamos Vamos rápido Para casa Que la casa Está aquí Pero hay que Seguir el caminito Para no liarla Y ir rápido Venga Que si luego Si no va la luz Y todo Vamos Que tenemos que hacer Cuajada Vamos a hacer cuajada La voy a ir a vender Vamos a sacar mucha pasta Y esto va a salir Todo worth it Venga Vamos 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 A ver Que ya estoy en casa Vamos a ver ¿Dónde está el mo Aquí está el mo Blanco? Espérate Espérate Que se viene cuajadita Se viene la cuajadita Se supone Que yo cojo la leche La abierto aquí Empezar a cocinar Dice Según esto Según el glosario De De carne y queso Dice Para producir cuajada Ordeña una vaca Y vierte La leche en la olla Del hornillo Añade mo Si lo deseas Y cocínalo Si yo Lo cocino Sin añadir mo Se supone Que esto ya Esto ya De por si Es cuajada Se viene la cuajada Se viene la cuajada Tenemos cerdos ya Cerditos Asomamos por la ventana Tenemos cerditos Mientras hacemos la cuajada No por aquí Cerditos No Todavía tenemos cerditos Uy los lechones Los lechoncitos Escucha Vamos a empezar a comprar Un montón de vacas Con esto Porque vamos a hacer Vale Coger el producto Y esto debe ser La cuajada Entiendo que esto ya es Cuajada Tal cual Dices en serio En serio A cuánto está la cuajada hoy Que no vamos a Vamos a triunfar Escucha Vamos a triunfar Vamos a triunfar Vamos a vender cuajada Cuajada Vamos a vender cuajada La 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 No sé a cuánto está la cuajada Pero a ver El queso se vende a 100 Si la cuajada Solo se vendiese a 50 La mitad Por el hecho de no producir Nada más Simplemente ordeñar la vaca Se viene Se viene la La granja Madre mía Que ya estoy Ya me estoy forrando Voy a Vamos a invertir en vacas Cogemos el producto Si 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 Ponlo encima ¿No podemos ponerlo encima? Este no se puede poner encima ¿No? No Sin problemas Sin problemas Si A ver Si yo pongo esto aquí Se puede poner encima Madre mía Vale Ya está Venga Siguiente cuajada Bueno Bueno Es el día de la cuajada Jada Ya verás tú Que risa Risa No sé si puede hacer un poco más de queso Porque el queso se vende a 100 La cuajada No sé cuánto se vende Pero bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Teniendo dos vacas Y ordenando las dos vacas Yo creo que para 4 o 5 Bien ya sea queso Bien ya sea cuajada Nos da de sobra ¿Eh? Eso sí La cuajada hay que tener en cuenta Que hay que hacerla En el momento Porque Si no le pongo lo del mo Claro que si le pongo lo del mo Me da para las dos cosas En plan de Por si quiero convertirlo en En queso Pero si no Pues es como Que pierde Pierdo el mo ¿Sabes? Y cuesta 120 y pico O sea que Ojito ojito con ello Vale Vale Tenemos Última cuajada ¿Vale? Porque ya la leche se ha acabado O sea Última cuajada Vamos a ir a venderle Vamos a ver cuánto nos da Sí, sí, sí Como nos dé mucho Es que claro Puedo invertir en Comprar más Más Vacas Que yo creo que sería Lo suyo Lo inteligente Vale Y la ponemos aquí Nos llevamos cuatro Venga Cuatro está bien ¿Vale? Y ahora vamos Al Al burger Vamos al burger Vamos al burger Pongo las marcas Porque se me va la olla Normalmente Y porque suelo ir a campo a través También os lo digo ¿Eh? Yo lo de ir a campo a través Soy Soy muy de ir a campo a través Ahora vamos a ir Lo con calma Vamos a ir a tope Tope, 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 tope ¡Woohoo! Tan, 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 tan De pie, ¿no? Ya está De una Ya está Ya está De una Si es que voy Mira, 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 como de rapo Mira, como de rapo Increíble Cuidado aquí Cuidado aquí Aparcamos Un poquito Un poquito para atrás Que se viene la cuajada Que se viene la cuajada La cuajada Un poquito para atrás Un poquito para atrás Yo creo que ahí la pilla perfectamente Déjame pasar Déjame pasar Quiero vender cuajada Número 3 Vendiendo un número 3 Vale Eh Cuajada por 4 Vale 46,8 No llega a 50 ¿Ves? Lo que os había dicho 46,8 Pero bueno Yo creo que está bastante bien Solo por leche y tal Pum Vendemos Y es que podíamos vender hasta el queso Que nos da 500 Y... Madre mía Bueno, a ver cuánto tenemos Tenemos 196 Veo 4 cajadas 196 A ver si... Escucha Voy a vender Es que claro El moh blanco este Vendiéndolo a un por dos Es mucha pasta, eh Y no puedo separar la carne Venga, voy a vender la carne Por tener 200 Y... Y vamos a terminar A rellenarlo del granero ¿Vale? Vamos a rellenarlo del granero Que ahora me duele Ahora como no haya oferta para vender Me duele el vender cosillas Así que nada Nos vamos para el rancho Uf Había habido un choque Un impacto un poquito raro, eh Yo creo Vale, como vamos de tiempo Vamos bien Ok, 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 ok Vale, nos vamos Para el rancho Vamos a rellenar aquí De comida Vamos a gastar los 200 napos Y vamos a ver Cómo se llena eso de comida Cómo se suministra solo Y vamos a ir a tope con ello A tope con ello Oh, 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 oh Vale, arriba, 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 arriba Llegamos, 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 llegamos Esquivo, esquivo a ras Por aquí Entramos De lujo De una, ¿no? De una Increíble Vale, quédate aquí Eh, manos ¿Cuántas balas tengo? Tengo que comprar balas Tengo tres balas Vale, o sea que lo que me sobre para balas Porque si no se nos complica la cosa Ok, vale Y esto Nos lo llevamos para acá Que vamos a empezar A gestionar Mucho El tema del queso En condiciones, eh Están aquí Las Las Pacas Cagonas Vale, son dos machos O sea, una macho y una hembra ¿Verdad? Sí Porque ya me empieza a preocupar Porque ya van muchos días Sé que los cerditos Pues no hacen de Lechoncitos Y ya me estoy preocupando Pero bueno El caso es el siguiente Tenemos 361 Vamos a rellenar esto Ok, ya está Vale Comedero Menos 200 Con lo cual nos quedan 161 Y aquí tenemos 200 de comida Que ya no tenemos que gastar En comida En ir, comprar y demás Cosa que está bastante bien Vamos a limpiar un poquito aquí Y ahora cada vez tenemos Más gallinas Porque estos polluelos Van a ir creciendo Van a poner el doble de rápido huevos Y con los que estoy acumulando Más los que nos van a poner Escúchame Lo mismo el día que vendamos los huevos Se nos va a venir la cosa arriba Luego también tenemos que comprar Más acero Me parece que era 125 de acero Que necesitaremos como 3 Estoy viendo el comedero Es para llenar comedero Es para llenar comedero Pues no se llena El radio Hemos dicho que llegaba ¿No? Sí Más que de sobra ¿Y por qué no me llena los comederos? Para llenar todos los comederos 176 Vale, vale, vale Es automático Pero tengo que darle yo Todas las mañanas Para que se rellenen los comederos Manteneré Para llenar todos los comederos Pues ya está Bueno, al menos Al menos se supone Que ya se han rellenado los comederos Y ahí está la comida Perfecto Pues escucha El tema del agua El tema del agua Lo mismo Lo acerco un poco más Para acá, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí también llegará ¿No? Porque a ver qué radio tiene esto Uf Pues llega justo, ¿eh? Está bien Está bien Llega Llega lo justito Pero está bien Vale, o sea que antes de construir más cosas Ya yo estoy construyendo más cosas ¿Sabéis? Hay que tener en cuenta El rango, ¿vale? Lo siguiente que construyamos Tiene que ser por aquí Porque si no se nos complica la cosa Vale Listo Y esto eran 150 de metal Son 3 Con lo cual son 1500 ¿Vale? Perfecto No hay problema Bueno, yo creo que hoy lo voy a dejar por aquí Hoy ha sido un poquito más productivo Porque ha sido con menos cortes Con lo cual para mí me ha ahorrado bastante tiempo Tenemos Hecho queso Queso de moho blanco De ese Con lo cual sería como el queso blanco El otro sería el queso azul Vale 100 cada uno de normal Con un por dos ya son 200 Nos permitiría Bastante más leche Comprar Alguna vaquita más Y eso ya de por sí Mientras que esto van produciendo lechones Que hasta que produzcan lechones Ahí van a lo suyo 10 de 21 Pues escucha lo de ¿Han comido ya? A ver Si yo relleno otra vez Pues el comedero ese no le rellena, ¿eh? Bueno, vamos a ir probando el sistema Este por lo menos sí que lo rellena Pero este no lo rellena Es que me ha puesto 10 de 21 Sigue con 10 de 21 Si no, pues tendré que construir otro comedero nuevo por aquí A ver si lo rellena Lo que pasa es que construir un comedero nuevo Significaba metal Bueno, era solo madera Tablón de madera por 16 Pues escucha, en lo mismo entonces un comedero grande Me puedo gestionar aquí, ¿no? Y que esté más cerca Y que se llene Y que coman de dentro, de fuera 9 de 21 O tengo que esperar a que esté vacío Esa es otra opción, ¿eh? El que tenga que estar vacío va a poder rellenarlo Vale Bueno, ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Y ya iremos probando Vamos a quitar esto Me está poniendo nervioso Ahí Perfecto la marca Vamos a grabar Son las 7 Va a estar a punto de hacerse de noche Con lo cual Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao